Hola a todos los estudiantes del libro Durante, vamos a estar resumiendo el documento 192 que se titula Las apariciones en Galilea. Comenzamos. Cuando los apóstoles se fueron a Galilea, los líderes de Jerusalén ya estaban más calmados. Ellos concluyeron que el movimiento del Evangelio estaba derrotado, pero aún seguían desconcertados por cuanto a los rumores de que Jesús había resucitado y estos rumores iban en aumento. Pedro fue reconocido como el jefe del grupo apostólico, pero Jesús nunca le confirió esa autoridad y sus hermanos apóstoles jamás lo eligieron para esa posición. Él la tomó naturalmente y la mantuvo por consentimiento común y también porque era el principal predicador entre ellos. Después de su retorno a Galilea, seleccionaron a un tal Matías como el lugar de Judas para tesorer. Llegaron a Bexayda ese miércoles. Al día siguiente jueves en la mañana, los apóstoles se reunieron a desayunar juntos y luego fueron a pescar. El maestro hizo su aparición número 13 y la primera en Galilea cuando su barca se acercaba a la orilla. Habían estado esperando allí en Bexayda y Pedro propuso ir a pescar. Y cuando venían de regreso al llegar cerca de la orilla, se percataron que había alguien cerca del amarradero de pie junto a un fuego. Pensaron que quizás era alguien que esperaba para comprar peces. Y no era extraño porque otras veces se habían encontrado con desconocidos que querían comprarlos. Ninguno pensó que fuera el maestro. No pensaban que Jesús querría encontrarse con ellos en el sitio donde solían reunirse. Cuando echaron el ancla, el hombre de la playa les gritó, Muchachos, ¿habéis pescado algo? Y cuando ellos dijeron que no, el hombre les dijo que echaran las redes a la derecha de la barca que allí había peces. Y ellos la echaron y las redes se llenaron tanto que no podían cargarla. Juan Sebedeo enseguida pensó que era el maestro y le dijo a Pedro quien se lanzó para llegar primero al maestro, mientras el resto arrastraba la net llena de peces. Juan Marcos se había levantado temprano y viendo que los apóstoles llegaban, corrió a la playa a saludarlos. Y cuando vio al que no reconocía, supuso que era Jesús resucitado. Entonces Juan se hincó y dijo, Señor mío y maestro mío. Pero Jesús no hizo el saludo que la paz sea con vosotros, sino que le dijo, Bien Juan, me alegro verte de nuevo en esta despreocupada Galilea, donde podemos tener una buena visita. Quédate con nosotros, Juan, y desayuna. Los apóstoles estaban tan sorprendidos que olvidaron los peces en la orilla. Entonces Jesús les dijo, traer los peces y preparar algunos para el desayuno. El fuego está prendido y tenemos bastante pan. Juan, contaron los peces y habían 153. No fue ningún milagro, fue un ejercicio de pre-conocimiento. Él sabía que los peces estaban allí. Juan Marcos trajo siete peces después de prepararlos y el maestro los puso al fuego. Y cuando estuvieron cocidos, el muchacho los sirvió a los pies. Entonces Jesús rompió el pan y se lo entregó a Juan, quien a su vez sirvió a los hambrientos apóstoles. Cuando todos estuvieron servidos, Jesús indicó a Juan Marcos que se sentara, mientras él mismo servía el pescado y el pan al muchacho. Y mientras comían, Jesús habló con ellos, rememorando muchas experiencias en Galilea junto a este mismo lago. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los apóstoles como grupo. Jesús habló con ellos por más de una hora. Luego caminó con ellos de dos en dos. Pero no eran las mismas parejas que él había formado para salir a enseñar. Además, faltaba Simón Estelote que se había ido a su casa muy deprimido. Y al terminar, Jesús le pidió a Pedro y a Andrés que lo fueran a buscar y así lo hicieron. Sección número dos. Las conversaciones con los apóstoles de dos en dos. Jesús señaló a Pedro y a Juan que lo acompañaran caminando por la playa. Le dijo a Juan, Juan, ¿me amas? Y Juan dijo, sí, maestro, con todo mi corazón. A lo que Jesús respondió, entonces, Juan, abandona tu intolerancia y aprende a amar a los hombres así como yo te amo. Dedica tu vida a la predicación de que el amor es la cosa más grande del mundo. Es el amor de Dios el que impulsa a los hombres a buscar la salvación. El amor es el antecesor de toda bondad espiritual, la esencia de lo verdadero y de lo bello. Entonces se volvió a Pedro y le preguntó, ¿Pedro, me amas? Pedro contestó, Señor, tú sabes que te amo con toda mi alma. Y Jesús dijo, si tú me amas, apacienta a mis cordelos. No olvides ministrar a los débiles, los pobres, los jóvenes y los niños. Predica el evangelio sin temor ni favor. Siempre recuerda que Dios no hace a sección de personas. Sirve a tus semejantes aun como yo te he servido a ti. Perdona a tus semejantes mortales aun como yo te he perdonado a ti. Que la experiencia te enseñe el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente. Y el maestro le preguntó de nuevo, Pedro, ¿realmente me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Cuida bien de mi rebaño, le dijo Jesús. Sea un pastor bueno y verdadero. No traiciones su confianza en ti. No te dejes sorprender por la mano enemiga. Vigila y ora. Permanece alerta. Luego Jesús le preguntó por tercera vez, Pedro, ¿me ama verdaderamente? Y Pedro, levemente herido por la aparente desconfianza del maestro, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que realmente y verdaderamente te amo. Entonces Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. No abandones el redil. Sé un ejemplo e inspiración para todos los demás pastores. Ama al redil como yo te he amado a ti. Sí, dedícate a su bienestar como yo he dedicado mi vida a tu bienestar. Sigue mis pasos aún hasta el fin. Pedro le preguntó, ¿qué haría Juan? Y Jesús le dijo que no se preocupara por lo que harán sus hermanos. Que eso no le importa a él. Que se asegurara tan solo de seguir sus pasos. Luego Jesús se fue a caminar con Andrés y Santiago. Y Jesús dijo a Andrés, Andrés, ¿confías en mí? Sí, maestro, por cierto, confío en ti, le dijo. Y Jesús le dijo, Andrés, si tú confías en mí, confía aún más en tus hermanos, aún en Pedro. En el pasado yo confié en tu liderazgo sobre tus hermanos. Al partir yo al padre, debes tú confiar en otros. Cuando tus hermanos comiencen a dispersarse por causa de las amargas persecuciones, sé un consejero comprensivo y sabio con Santiago, mi hermano, en la carne. Cuando le pongas pesadas cargas sobre sus hombros a los que él no está capacitado para sobrellevar por la falta de experiencia. Sigue confiando porque yo no te fallaré. Cuando hayas terminado tu tarea en la tierra, vendrás a mí. Luego Jesús habló a Santiago. Luego se volvió a Santiago y le dijo, Santiago, ¿confías en mí? Sí, sí, maestro, confío en ti de todo corazón. Si confías más en mí, serás menos impaciente con tus hermanos. Si confías más en mí, serás más compasivo con la hermandad de los creyentes. Aprende a pesar las consecuencias de tus palabras y acciones. Recuerda que quien siembra, recoge. Ora para pedir serenidad de espíritu y cultiva la paciencia. Estas gracias, juntamente con la fe viva, te sostendrán cuando llegue la hora de beber la copa del sacrificio. No desmayes nunca y al terminar en la tierra también vendrás a mí. Luego Jesús habló a Tomás y Natanael. Tomás, ¿me sirves? Sí, señor, yo te sirvo ahora y siempre, dijo Tomás. Si quieres servirme, sirve a mis hermanos en la carne, aun como yo te he servido a ti. No te canses de esta obra de bien. Persevera como el que ha sido ordenado para este servicio de amor. Deja de dudar y cree en la fe y el conocimiento de la verdad. Ten coraje, sé fuerte en la fe y poderoso en el reino de Dios y al terminar tu servicio en la tierra, servirás conmigo en la gloria. Luego le preguntó a Natanael. ¿Natanael, me sirves tú? Sí, maestro, y con afecto total. Entonces Jesús le dijo. Si tú, pues, me sirves de todo corazón, asegúrate de dedicarte con afecto incansable al bienestar de mis hermanos en la tierra. Agrega amistad a tu consejo y añade amor a tu filosofía. Sirve a tus semejantes, aun como yo te he servido a ti. Sé fiel a los hombres, así como yo he vigilado por ti. Sé menos crítico. No esperes tanto de algunos hombres. De este modo, tendrás menos desilusiones. Cuando termines tu trabajo, servirás conmigo en lo alto. Luego el maestro habló con Mateo y Felipe y dijo. Felipe, ¿me obedeces? Sí, señor, te obedeceré aún con mi vida, dijo Felipe. Si quieres obedecerme, le dijo Jesús, ve pues a la tierra de los gentiles y proclama este evangelio. Perdón. Los profetas te han dicho que obedecer es mejor que sacrificar. Por la fe has llegado a ser un hijo del reino del reino que conoce a Dios. Proclama el evangelio del reino y deja de temer a los hombres. No tengas temor de predicar la buena nueva de la vida eterna a tus semejantes que languidecen en las tinieblas y tienen hambre de la luz de la verdad. Ya no tienes que ocuparte del dinero y los bienes. Eres libre de predicar el evangelio como tus hermanos. Yo iré delante de ti y estaré contigo aún hasta el fin. Luego hablando a Mateo, le dijo. Mateo, albergas en tu corazón el deseo de obedecerme. Sí, señor, estoy totalmente dedicado a hacer tu voluntad, dijo Mateo. Entonces sal a enseñar a todos los pueblos este evangelio del reino. Ya no servirás más a tus hermanos en las cosas materiales. De ahora en adelante, tú también debes proclamar la buena nueva de la salvación espiritual. Pon tu atención solo en obedecer tu encargo de predicar este evangelio del reino del Padre. Así como yo he hecho la voluntad de mi Padre, así tú cumplirás con tu misión divina. Recuerda, tantos judíos como gentiles son tus hermanos. No temas a ningún hombre a proclamar estas verdades. A donde yo voy, tú dentro de poco vendrás. Después habló con los gemelos Alfeo, Jacobo y Judas. Y les preguntó. ¿Creéis vosotros en mí? Sí, maestro, creemos, dijeron. Pronto os dejaré. ¿Veis que os dejé en forma material? Permaneceré un corto tiempo en esta forma antes de ir al Padre. Sois mis apóstoles y siempre lo seréis. Continuar creyendo y recordando vuestra asociación conmigo. Cuando yo ya no esté, quizás retornen al trabajo que hacían antes. No permitáis nunca que lo ocuparos de una tarea exterior influya sobre vuestra lealtad. Tened fe en Dios hasta el fin de vuestros días. Todo trabajo honesto del reino es sagrado. Haced vuestro trabajo como si fuera para Dios. Y cuando hayáis terminado en este mundo, yo tengo unos mundos mejores donde igualmente trabajaréis para mí. En todo este trabajo, en este mundo y en otros mundos, yo trabajaré con vosotros y mi espíritu vivirá dentro de vosotros. Y Jesús dijo. Adiós hasta que os encuentre a todos en el monte de vuestra ordenación mañana al mediodía. Y luego desapareció. Sección número 3. En el monte de la ordenación. Se reunieron en el monte de la colina cerca de Capernaum como habían acordado. El mismo lugar donde Jesús una vez los había apartado como sus apóstoles. Y allí se apareció Jesús y los once apóstoles. Se arrodillaron haciendo un círculo alrededor del maestro. Y allí escucharon los encargos tal y como lo hiciera la primera vez. Fue como una recordación de su consagración de servicio al Padre. Esta vez fue en un tono majestuoso y con palabras de poder como nunca lo habían oído antes. Y no olvidaron nunca esta rededicación morontial a las promesas previas de embajadores. Y después de una hora Jesús desapareció. Durante una semana nadie lo vio. Los apóstoles no sabían qué hacer sin saber si el maestro había ido al Padre. Quedaron en Bexayda a esperarse los visitaban. Mientras tanto Jesús estaba ocupado con las criaturas morontiales en la tierra. Sección número 4. La reunión junto al lado. Las noticias de las apariciones de Jesús seguían en aumento. Y muchos creyentes llegaban a casa de Cebedeo para informarse sobre esto. Por lo tanto el sábado 29 de abril más de 500 creyentes se reunieron en Bexayda. Para escuchar a Pedro predicar su primer sermón público después de la resurrección. Y su elocuencia fue tan notable que pocos de los creyentes dudaron de que el maestro había resucitado de entre los muertos. Y luego Pedro dijo afirmamos que Jesús de Nazaret no está muerto. Se ha levantado de la tumba, le hemos visto y hemos hablado con él. Y al terminar esta declaración de fe apareció el maestro a la vista de toda la gente. Y hablándoles en voz conocida dijo que la paz sea con vosotros y mi paz os dejo. Y desapareció. Y esta fue la decimoquinta manifestación morontial de Jesús resucitado. Durante la reunión previa con Jesús ya ellos sabían que Jesús se manifestaría públicamente entre los galileos. Y que al día siguiente domingo tendrían que ir a Jerusalén. Y así lo hicieron. Enseñaron y predicaron mientras bajaban a lo largo del Jordán. Llegaron a la casa de los Marcos en Jerusalén el miércoles 3 de mayo. Fue un día triste para Juan Marcos porque antes de llegar su padre Elías falleció repentinamente de una hemorragia cerebral. Juan Marcos hizo todo lo que pudo para consolar a su madre. Y hablando por ella invitó a los apóstoles a que consideraran su casa la casa de ella. Y los 11 se instalaron en el aposento alto hasta después del Pentecostés. Los apóstoles entraron esa noche en Jerusalén y no aparecieron en público. Se quedaron en el aposento alto en calma reclusión. Allí acordaron cómo salir a predicar el nuevo evangelio del Señor resucitado. Natanael se opuso a este cambio de énfasis en el mensaje público. Pero no pudo detener la elocuencia de Pedro y el entusiasmo del resto. Y hasta el de las mujeres. Y así ante el vigoroso liderazgo de Pedro. Y antes que el maestro ascendiera. Sus bienintencionados representantes comenzaron un sutil proceso de transformación de la religión de Jesús. A una nueva forma modificada de la religión sobre Jesús. Y en un proceso natural de los hombres el hombre creador no interviene. Hasta que este documento lo se...